Vamos a ver, vamos a comprobar el DNI digital, lo primero que voy a meter es el aparatito este, poner cloner, DNI, no sé qué, muy bien Lo voy a meter Se supone que lo tiene que detectar e instalarlo el solo, ¿vale? Pero una cosa es el aparatito y otra el DNI electrónico ¿Lo está detectando aquí, lo veis o no? ¿Vale? No tengo que meter CD Se supone que lo ha instalado, ¿vale? Entonces, si lo ha instalado Software para Windows DNI electrónico, en la página misma de DNI electrónico.es Si me meto, me dice que la conexión no es segura, aquí yo ¿Vale? ¿Qué hago? O sea, es que me está... me la está... ¿Ves? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Si no me deja entrar ¿Este cuál es? Vamos a probar este Es que es un poco... porque tú dices... Déjame entrar Y te dice, no ¿Ves? Y le da mostrar copia guardada y si sale En fin... Hace un poco y además es una captura de pantalla, o sea que... Área de descarga, sistema Windows Y ya está, ahí lo voy a instalar, ¿vale? Fijaros como viene el MD5 Y me instalo el programita este Son 20 MB 21 MB casi Entonces hay que instalar esto Lo voy a instalar Y a ver... Y a ver... ¿Para que el instalador pueda configurar su navegador debe cerrarlo? Pues nada, cierro Y cierro Y cuando pueda se instalará Atención Pregunta ¿De instalar este software? Sí Confiar siempre en software de la policía Y ya está No Bueno, debe reiniciar, no sé qué Va a reiniciar tu tía Rita Y ahora voy a coger el DNI y lo voy a meter, ¿vale? Y se enciende la lucecita Hace pipi, pipi Rojo verde, rojo verde Mira, aquí está, ¿Ve? O sea que lo ha detectado Para educar le protege su primer accidente Busca su DNI y el electrón de tarjeta Únicamente cuando vaya a utilizarlo para identificar o firmar Vamos, que no lo tenga todo el día enchufado Reiniciar más tarde Y ahora Lo único que voy a hacer es comprobar que el DNI funciona, ¿vale? Que había un enlace por ahí En la página del DNI electrónico Que decía que funcionaba Electrónico Comprobar Comprobar que funciona Verificar que funciona, ¿Vale? ¿Ve? Esto no es normal, ¿eh? Yo es que no sé Es que, vale, yo sé Y sé más o menos lo que tengo que hacer Pero uno que no tiene ni idea Le sale eso y dice ¿Y yo qué pasa? Vea aquí si me sale Claro Comprobar Comprobación de los certificados Firma valide Y FNMT Le busca firma valide Firaos que esta es otra página distinta redsara.es valide esta es la descargante eso ya no sé ya los antecedentes penales no, tienes que ir a un sitio yo tuve que ir a Málaga a que me sacaran un certificado el año pasado un certificado de penales tú qué es eso, tío, me está gustando ¡Hombre! menos más venga, validar certificado esto no lo hice allá en el vídeo esto lo estoy haciendo ahora seleccionar certificado ¿qué me va a decir? cuando pueda, ¿eh? ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué no funciona? a ver ¿por qué no funciona? ahora no estoy grabando el audio me diría que hagan todo lo que se menea hola ¿por qué no funciona? ah, mira, sí aquí sí sale, ¿vale? en la FNMT sí sale lo veis o no un 0 bilge emisor AC el AC os he dicho lo que era DNI electrónico 002 número de serie aceptar en la FNMT sí funciona y el PIN es lo que habéis escrito ahora ¿vale? lo que habéis cambiado allí en la policía mira su certificado acaba de ser verificado está usted en posición de certificado digital FNMT válido y no revocado está funcionando correctamente me da el nombre mi apellido mi correo número de serie la autoridad emisora el AC lo que hemos visto la dirección de la policía el propietario ¿vale? el comienzo valide y se me acaban en el 2021 pues nada suceder ¿vale? ¿vale?